Música 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 ¡Vamura baito, amo nabaise que! ¡Vamura baito, amo nabaise que! ¡Que mora, que mora, que mora! ¡Nacha ensara! ¡O quemura nja acha! A basahinüe rende. ¡Nacha! ¡Que murate bañora! ¡Nacha! Motara ñora banto. ¡Nacha! ¡Tara a uya! ¡Nacha! ¡Que murade rijini! ¡Nacha! ¡Que bochaco comanya! ¡Nacha! Onerende bokongu. ¡Nacha! ¡Laki ibaná! ¡Nacha! A basahinüe rende. ¡Nacha! ¡Que murate bañora! ¡Nacha! Parabuya, okemura nerijini, kegochato kumbanya, onorende bokongu, la kibana Engerentindine, rekorosigwe ngaya, engerentindine, rekorosigwe ngaya Mamura baito, amona baiseke, nachantara, okemura njacha Mamura baito, amona baiseke, nachantara, okemura na embe Mamura te batidi, honga yachire, yegochato kumbanya, machini Awana kegole yegeke, nacha, vali more sukuru, nacha, moosomo kemura, nacha Moro mene ongisi, nacha, vende awata yeti, nacha, mobori awalimu, nacha Engerentindine, rekorosigwe ngaya, engerentindine, rekorosigwe ngaya Mamura baito, amona baiseke, nachantara, okemura njacha Banto baito, amona baiseke, nacha, nacha, mano na e nachango, nacha Ayerero kemura, nacha, kemura ni egoita, nacha Aki te rike mocho, nacha, aki moana, nacha, kemura te liriogo, nacha Yasiñira ba zongo, nacha, yasiñira ba guenya, nacha Ago soro iremo anone, nacha, aki minto, nacha Kemura no momura, nacha, vaki te liriogo, nacha Engerentindine, rekorosigwe ngaya, engerentindine, rekorosigwe ngaya Mamura baito, amona baiseke, nachantara, okemura njacha Basaidu erende, nacha, kemura te bañora, nacha Motara ñora banto, nacha, tarabuya, nacha Kemura nerijini, nacha, kego chato komanya, nacha Bona yerende, nacha, aki vana, nacha